Soy Paul Velasco, soy profesor asistente de la Universidad de Arcadia en Estados Unidos. También soy investigador asociado del Museo de la Universidad Natural de Nueva York y del Museo Phil de Chicago y de la Academia Nacional de Ciencias de Pensilvania. He sido invitado por el ITM a venir a visitar las colecciones, las instalaciones y contar mi experiencia trabajando en museos por los últimos 20 años. La colección del museo del ITM está muy bien organizada. Las especies están preservadas hermosamente. La colección de líquidos, la colección de pieles, las taxidermias también están muy bien cuidadas. El equipo encargado de mantener las colecciones y preservar las colecciones saben lo que hacen, están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Me ha encantado, he disfrutado mucho esta visita.